Sinaloense Sinaloense 100% soy del pueblo de la Noria Y me sale de muy dentro dedicarles mi cantar El recuerdo de aquel tiempo lo conservo en mi memoria Porque en uno de sus barrios he dejado en quien pensar Desde la subida alta se divisa mi pueblito En sus torres San Antonio el patrón de ese lugar El tañir de sus campanas me ha quedado en el oído Y desde la mezcalera se escucha su réplica Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde viera mi primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la cruz Estas lomas de las tochas las recuerdo con el alma Porque ahí noche tras noche platicaba con mi amor Con palabras amorosas al oído le juraba Y el arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión Sus mujeres hace tiempo tienen fama de bonita Y si dudan de lo que hablo pues que vengan para acá Y visiten su parroquia al estar todas en misa Y verán que se confunden con la santa del altar Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde viera mi primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la cruz 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 El inolvidable barrio de la cruz